Ok, últimamente están pasando muchas cosas en los matchmakings, para resumir lo que pasa es lo siguiente Uno, hay muchos cheaters, actualmente estamos 11 de enero y hay muchos wallers, ok, más que hay bot wallers, ese es uno Dos, mi equipo no está cooperando como se debe, es decir, yo estoy matando más y en realidad ellos juegan más que yo, lo cual no tiene sentido El que debería jugar mal soy yo, de hecho yo considero que estoy jugando mal, pero a veces como que mi equipo no está asegurando los puntos como debe ser Y eso realmente es muy peligroso, porque llega un punto que ok, es broma, pero de la broma pasa el hueveo y del hueveo pasa la pérdida Entonces está pasando eso muy a menudo, no hay como que un control de, pues, como puedo decir, de aseguramiento, ¿me entiendes? De aseguranza en cada mapa Rara 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 Hace un mes Ok, ok, headshot No hay nada No hay nada ¿Te gusteo? ¿Te gusteo? ¿Te gusteo? ¿Te gusteo? No, no, no Rens, arregla tu micro, no sé que tiene ¿Es un niño o qué? ¿Te lo miras, Diego? ¿Cómo? ¿Te gusteo? Hay uno useless, pero ¿Pero no? ¿Caño tenía que dar, pero bueno? el otro y el tercer punto es que si dije allá es que hay aparte de cheaters hay equipos buenos actualmente hay pues mira se mataron todos hay este persona las cuales ha mejorado bastante mientras yo no estado yo no estaba bueno no está jugando por una semana y media si no son dos semanas antes de navidad desde el 20 hasta el día de hoy literalmente que soy como que volviendo a jugar no obstante yo no juego esto competitivamente así que me da igual pero hay bastante gente que ha mejorado en ese transcurso en este y entonces en ese transcurso pues como mejoró la gente uno dice wow que rápido mejoró pero bueno es muy fácil muy muy fácil darse cuenta quién es cheater quién es goler quién pues quién tiene timing y quién puchea porque tiene gol es muy fácil y hay muchos jugadores los cuales más que nada que son jóvenes que con gol creen que pueden pushar según ellos al timing por atrás sin que nadie los escuche y justo puja cuando nadie los ve y eso es imposible ni un profesional te hace eso pero bueno en fin quien compró no se ha ido me escondo en caja blanca cañón si tiene micro pero no lo usa bien ah si estamos de 4 scrim no sabemos quién es por si acaso conector se metió pero por qué se viene si apuntó para ellos por qué tengo que silenciar mi celular ahorita mismo no estar hoy no es más no voy a cerrar el messenger señor el facebook y está camioneta avanzando para ct estamos en useless metidos camioneta para ct tú eres el verde que va a ser vas a ganar checkers o te quedas en headshot Tiro aquí y me quedo en la otra Vale, yo me meto a checa Cuidado, cuidado ¿Puedes tirar smoke, por favor? Cuidado medio Cuidado medio cerca Con MAC Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Un Oducto Creo Un Oducto Un Oducto Un Oducto ¿Cómo me da? Medio Techo medio para highway Un Oducto Un Oducto WTF Uno camioneta Ok Mi techo de vida Tiro Un Oducto Un Oducto Mezcho Un Oducto No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La B no existe Está intoxicado pero no se que hace R&A se va Vamos a mover R&A se va Argentina De la TJ Tengo medio contigo otra vez Oh, yo tengo push Estoy primero Mete smoke Tío Si, voy a tirar uno Pero rápido Uno ve a Cerquita, cerquita Main da Aviso a mi interrumpo, que hago Ah, es que es peter Uno puerta azul y al menos otro garage R&A fuera Escuchame, estoy debajo de Estoy debajo de Estoy debajo de Estoy en ducto Uno hay, menos, menos Uno hay, menos Uno hay, menos Juego te he ido Te voy Hay uno T-connector Out Trash, trash, trash Si no Tengo cinco Tengo cinco Estos Hay uno Hay uno Hay uno ¿Qué hablas? No, Decoys Era Decoys Hay un sniper Debes estar de Main Hay uno camioneta El Abtick me mató Murió Fácil, la han agarrado a otro Tengo cinco Estoy yendo por Main Pero... Bonsai Bonsai De hecho Cuarta Puerta ¿Como que puerta? Esa es la... Mira, son muchos besos No, no es... Esa es, ¿no? Recién se he sentido un poquito de opción Recién Recién, eh Es que me buceas Ay Coño de tu puta madre este teclado De mierda, bro Caño, estoy tarde, el teclado se me cagó Un arma Ahora van B, la ronda que no voy No me digas, no me digas, cuidado No me digas, cuidado No me digas No hay uno No hay uno, no hay uno Bueno, ahora sí No hay uno Dos medios Hay otro más medios Por highway, creo, por la caja blanca Vamos a ver Voy a flashear Amarillo Ya, dos medios, dos medios Boost, boost, boost Buena Es que yo lo había matado yo, güey Están de parejo Es Corr y toda esa mamada Último Pasé con sal Estoy en StarGraph tratando de llegar a Diamante 1 Para la Season de Enero 23 Pero Es muy difícil Es muy pendejo Es demasiado pendejo Parece como si estuviera tratando de llegar a Master ¿Dónde? ¿Dónde? Granada 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 No te muestres Tengo un Flash A para Main de A Si querés No, 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 no Mira desde Highlight Si miras la puerta Había uno B A Uno... Está en Main de A No, no No, no, no No, no, no No sé si va... De... Calle o... Garage I have all the way We are 1-1-1 ¿Tenía a Sniper al de medio o que? Si No Creo que la... O no Muere uno, no sé si es No Quiero una tirada de squid La suerte ¿Tenemos que enseñar todo? ¿Quién es a medio? Dos a medio Arriba pero están chequeados, chequeados arriba Ah no, no hay nadie bonsai, claro Juegan BDST los dos Ay, yo quiero un turno Arriba o no, y atrás No sé, es genial No a bailar En tu plata te cubre Arriba, 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 arriba ¿Qué pasa con la Yuspi? Que todos hacen el punto con las Yuspi Juego Nooo, muy bien No te preocupes No te preocupes ¡Qué pasa con la Yuspi, no te preocupes! ¿Qué pasa con la Yuspi? ¿Bramus? Un 4k No están locos estos juegos Forzando toda su pinche economía En vez de hacer eco y... Te meto un flash y quieres Sí, timeado, pero sal conmigo si puedes No, tú te quedas a lo mejor Te meto un flash y no te quedas No hay nadie, pero igualmente mucho ojo Con lo que viene siendo... Cielo De medio También he enojado con buce En el de medio Baja Lizetta, baja Lizetta Cuarta, puerta, puerta Uno Z Cuidado batera Se regresó el de puerta Voy a llevar la bomba B Boneside ¿Dónde ustedes? Tengo humo ¿Por qué te abriste hasta acá papi? No sé Uno más, uno más Ahí tengo uno más y mucho, dale Arriba, arriba ¿Por qué sale así? O sea, ¿tienes cuatro vivos y sales así a matarme a mí? Arriba, arriba Que retrasado No No, lo peor es que nadie apunta arriba Uh, la confiante es el p*** Ellos no tienen la culpa Los que tienen la culpa son los p*** justos que no apuntan ni mierda Ni la f*** No los quise poner incómodos Que bajado No ¿Verdad? No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Tiene que ir a la celda? ¿Puedo ir a la celda? Supongo que es el tercero ¿Tiene que ir a la celda? ¿Tiene que ir a la celda? ¿Está bien? Era eco ese No tengo en mente ¿Me voy a comprar skins? ¿Tiene que ir a la celda? Mucha plata ¿Tiene que ir a la celda? ¿Tiene que ir a la celda? La voy a tirar mal Hicieron un medio para pusear creo Un medio medio Un medio medio Un medio medio Un medio medio Un 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 No se iba a decir Quiero creer que el de B está metido aca o aca porque realmente wey la B nunca no cubre nadie e literal No Bien 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 No No Highway 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 Oh Le di mal creo, no se que le hice Si, murió Highway Pero vamos a ver Le metí como que un wallshot por la puerta Hacia Highway o algo asi Quiero creer, no se, no entendí ni yo lo que hice No 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 HIGHWAY QUAD VE LIBRE 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 Caso miso eh Monde el de quad, monde el de quad, tal vez esta en... Tal vez esta en loom no? no se, no se Le veo un muerto aqui en HIGHWAY GG Hicieron 6.5 Joder, curioso Un juego sin cheaters Amiga No pues adiego GG Mongol Ay, la porqué?